Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar como siempre así que venga, vamos a ello Bien, pues primeramente tengo que deciros y recordaros que tengo canal de tweets es mi nuevo proyecto y me haría mucha ilusión que me apoyaseis también en eso donde juego todos los días prácticamente a videojuegos, FIFA, Valorant, Counter, lo que queráis allí lo pasamos muy bien, tenemos una comunidad, ya somos casi 2.000 seguidores a ver si hoy llegamos a 2.000 seguidores y eso si queréis verme en directo todos los días charlando con vosotros, etc. allí me tenéis, os lo dejo abajo en la descripción del vídeo el link para que vayáis a tweets y me sigáis que es completamente gratis y ahora ya vamos con las noticias del Barcelona y comenzamos con Fabián Ruiz porque parece que nos olvida del Barcelona y dice Fabián no renueva ni aún se ve con opciones de ir al Barça el club azul grana mantiene el interés por el exbético, también en la órbita del Real Madrid en el Camp Nou insisten en que no pagarán los 60.000.000 que les llegaron a pedir han existido contatos, pero ahora están parados porque la prioridad es el Bosnio es decir, la única prioridad del Barça es Pjanic Pjanic, Pjanic y Pjanic, de ahí no sacas al Barcelona pero si falla Pjanic, pues la opción sería Fabián Ruiz Pjanic cuesta 60.000.000, una cantidad que dicen que si el Barça no es capaz de llegar a un trato con la Juventus estaría dispuesto a pagar 60.000.000 algo que yo no entendí, ni me lo quiero creer porque se dicen que Tonali, que cuesta 60.000.000, es muy caro y no pueden porque por Pjanic sí, no tiene sentido y en caso de elegir Pjanic o Fabián Ruiz, yo me quedo con Fabián Ruiz Fabián Ruiz es cierto que me parece que es muy bueno me parece que es un cierto que han piso muy completo, gran disparo, visión de juego da equilibrio al equipo, roba muy bien las pelotas pero es cierto que a mí no me encanta pero eso ya es un gusto personal, es una opinión propia a mí no es un futbolista que me guste verlo es decir, no me apasiona es un enamorado de Setién, Setién es un enamorado de él lo tuvo en el Betis, Setién en cariño y bueno, Fabián vería con buenos ojos por eso dicen que la balanza se decantaría por parte del Barcelona simplemente porque está Setién, entrador que se conoce muy bien bueno, como digo, es una opción interesante y yo antes que a Pjanic lo fichaba simplemente por la edad también me parece que Fabián Ruiz es muy joven tiene muchísimos años por delante para seguir creciendo, evolucionando y creo que puede aportar cosas positivas al Barcelona eso está clarísimo así que como he dicho, el Barça no se olvida de él Fabián Ruiz todavía sueña y se ve con opciones de fichar por el Barcelona pero todo dependerá de qué pasa con Pjanic y por supuesto que si el Nápoles quiere negociar o no el Nápoles en su día pilló 60 millones es cierto que es un precio demasiado alto para mí demasiado así que vamos a ver si bajan esas cantidades si no, vamos a ver qué pasa pero Fabián Ruiz sigue en la órbita del Barcelona siguiente noticia Bartomeu retomará en verano la renovación de Ter Stem según dicen eso la ampliación del portero alemán sigue pendiente pero el presidente que habló con él podría esperar a que termine la competición para afrontar la mejor según dicen Bartomeu va a esperar a que termine la liga termine la temporada y después van a abordar ya la renovación de Ter Stegen que dicen que, bueno las posturas están cercas Ter Stegen quiere continuar en el Barcelona Ter Stegen dice que le encanta Barcelona como ciudad le encanta todo esto y que él quiere continuar sí o sí lógicamente quiere cobrar más quiere más dinero algo que es lícito, que es normal desde que llegó en el año 2015 no ha renovado no ha pedido ni un solo euro su cantidad ha sido de 10 su comportamiento de 20 por lo cual es normal que quiera cobrar más encima viendo que no es de los que más cobra sino es de los que menos cobra de la plantilla algo que no es normal el Basel le va a subir más del doble le va a pagar bastante y bueno, parece que no va a haber ningún problema para que renueve Ter Stegen por lo menos es la información que lanza ahora vamos a ver si no pasa ninguna cosa extraña pero bueno Bartomeu lo tiene como algo prioritario quiere renovar a Ter Stegen como sea y bueno como os digo hay que hacerlo hay que hacerlo Ter Stegen porque todavía para muchísimos años y es que sería un error garrafal si el Barça se desprende de Ter Stegen así que bueno parece que en verano Bartomeu abordará la renovación de Alemán siguiente noticia tía cual cantará meritoso regreso al Barcelona este verano según dicen el diario Alemán Bale informó que el jugador reaccionó con su familia sobre una posible vuelta al Barça le queda una temporada de contrato y según la misma información finalmente podría renovar por el Bayern de Múnich bien Thiago Alcántara se sabe excanterano del Barcelona a mí me encantaba muchísima calidad muchísima muy bueno sé que es cierto que no llegó a donde yo por lo menos pensaba pensaba que Thiago se iba a convertir en uno de los mejores futbolistas del mundo se iba a convertir en un centrocampista de época es cierto que es muy bueno es cierto que sigue haciendo cosas increíbles tiene una visión de juego excelente un gran disparo tiene llegada a mí Thiago Alcántara me parece de lo mejor que hay no como calidad pero es cierto que no ha llegado a alcanzar ese nivel que yo por lo menos esperaba de él no ha podido alcanzar ese nivel se hace mayor tiene 29 años todavía le quedan 2 o 3 años buenos pero bueno dicen que méritó regresar este verano al Barcelona porque el Barça lo tanteó un poco el terreno finalmente el Barça lo ha descartado entonces puede renovar por el Bayern la verdad que no sé no me ha gustado mucho como Thiago ha llevado su carrera deportiva también es cierto que tuvo un par de lesiones importantes pero Thiago no ha triunfado como se esperaba es una pena también os digo una cosa yo antes que Pjanic fichaba a Thiago un año más joven conoce la casa me parece que tiene mayor calidad yo antes que a Pjanic fichaba a Thiago Alcántara y creo que eso sería un poco más barato pero bueno vamos a ver qué pasa desde luego Thiago siempre le gustó volver también incluso se le vinculó con el Real Madrid pero bueno parece ser que no hay ningún club que apueste fuerte por él también como digo es normal no está considerado como uno de los mejores su rendimiento es irregular ofrece muchísimas dudas y por eso pues bueno equipos como el Madrid como el City como el Barça no apuestan fuerte por él porque consideran que hay opciones mejores en el mercado y por eso Thiago podría renovar con el Bayern está en un gran club y dice bueno ya que no me quiere ninguno de los que yo quiero pues me quedo aquí y que bueno ese parece ser el futuro de Thiago Alcántara una pena como digo pero bueno se queda en el Bayern siguiente Noticias Arturo Vidal ha hablado y dice el Chile lo reconoce que ha sido una alegría increíble volver a los centramientos y asegura que quedan 11 finales es muy importante recuperar a Luis Suárez también serán dos meses intensos palabras de Arturo Vidal que está más motivado que nunca él lo dijo que físicamente está mejor que nunca y que fue increíble volver a los centramientos y todo esto que tenía muchísimas ganas quedan 11 finales estoy completamente de acuerdo quedan 11 partidos de Liga hay que ganarlos hay que ir a por todas y luego en Agosto a por la Champions pero primeramente en lo que se están fijando es en la Liga creo que es importante que no haya partidos de Champions ahora mismo entre medias sino que se van a centrar solamente en la Liga y es lo que dice Arturo Vidal son 11 finales vamos a centrarnos en la Liga que es lo único que debemos centrarnos ahora mismo y ya está luego habrá un tiempo de recuperación para la Champions algo que lo veo bastante bueno y bastante positivo así que bueno Arturo Vidal está motivado tiene muchísimas ganas y está cerca de batir otro récord puede ser su novena Liga consecutiva el rey de las Ligas es Arturo Vidal pueden igualarlo Buffon y Cellini en la Juventus también con 9 seguidas el récord lo tiene Vitali Rodinov en el bate Borisov que tiene 12 Ligas consecutivas es cierto que es otras Ligas otro nivel y podría igualar a Juvomir Fexa que tiene 9 Ligas seguidas Arturo Vidal la verdad que es impresionante y de todos estos me parece que es el que más mérito tiene porque por ejemplo el otro fue en el bate Borisov Buffon es en la Juventus Cellini es en la Juventus bueno pues aquí vemos bastantes Ligas seguidas y todo esto pero lo cierto es que el único que ha sido en diferentes Ligas equipos es Arturo Vidal que ganó con la Juventus 6-7 Ligas seguidas con el Bayern más lo mismo y con el Barça si gana esta sería la novena consecutiva de Arturo Vidal en diferentes clubes diferentes Ligas tiene muchísimo mérito lo de Arturo Vidal y está claro que es el rey de las Ligas hoy en día en activo el rey de las Ligas menos Cexa como digo tiene 9 Ligas consecutivas todavía está en activo está en el Alavés y lo ganó en el Partizal en el Olimpiakos y Benfica equipos diferentes pero equipos que verdad que más factible porque son los favoritos siempre en sus Ligas lo dicho lo de Arturo Vidal es impresionante y por último vamos a hablar de el Barça porque dicen que no se rinde con el Autor Martínez se sabe la negativa del Inter el Inter ahora mismo está solamente que son 111 millones 111 millones y 111 millones y el Barça dicen que va a esperar a que acabe el tema de la cláusula que termine el plazo donde la cláusula vale 111 millones luego creo que no tendría cláusula y el Barça va a esperar a julio según dicen para negociar el precio no quieren hablar de cláusula el Barça no quiere pagar 111 millones se quieren olvidar de la cláusula y quieren que pase el plazo de la cláusula y decir a ver acabo esto cuánto queréis por él cuál es la negociación a quién podemos meter en la operación etcétera por lo cual el Barça parece que está decidido a negociar por Lautaro un precio y no el precio estipulado que es de 111 millones que es una locura y que el Barça no lo va a pagar bajo ningún concepto así que lo he dicho hasta aquí las noticias del Barcelona y ahora por supuesto os pregunto a vosotros ¿qué os parece todo lo que está sonando? ¿qué os parece lo de Lautaro? ¿vendrá? ¿no vendrá? lo que te hago Alcántara Fabián Ruiz ¿os gusta? ¿no os gusta? ¿mejor que Pianic? ¿cómo os parece también lo de Arturo Viral las ligas que puede ganar? ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like suscribiros para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo